¿Nos vamos a hacerlo, boludo, o vamos a hablar del nivel de Fonseca? Es altísimo lo que está haciendo Fonseca en los últimos partidos. Muchos lo hagan por muerto, yo saben que lo banqué y muchos me puteaban por bancarlo. Muchos lo ponían por encima de Villagra y demás. A mí, desde que llegaron los dos, porque llegaron al mismo tiempo, me gustó más en general lo que venía haciendo Fonseca. Y a mí me barreaban, me decían que no. Y a mí me parecía que Villagra no estaba a la altura todavía y sigo viendo lo mismo. Ojalá que levante, porque son dos jugadores de River y ojalá que estén todos a tope. Pero yo creo que Fonseca tiene ese plus que está mostrando en estos partidos. Tiene mucho quite, recupera mucho. También cuando tiene que jugar, juega. Y la verdad, en los últimos partidos levantó el nivel muchísimo Fonseca. Y me parece que es el primer cambio. Está más que claro, ¿no? Inclusive, bueno, falta al Iendro como para nivelar quién está por encima. Pero creo que el cambio directo de 5 hoy en día de Fonseca, y se lo ganó. Inclusive los minutos que jugó contra Colo Colo me parecieron muy buenos. Bueno, cortando jugadas. Ahí en el lateral, en una relevándolo a Cuña. En una que va a pelearse tirándose abajo. La verdad, me gustó mucho el ingreso de vuelta de Fonseca. Lo mismo, lo que hizo en la boca. La verdad fue grandioso. Por eso digo, qué bien que recuperamos una pieza importante que River le estaba faltando. Que eran el 5, el 5 de contención, el 5 de recuperación. Que lamentablemente Villagra, y lo fuimos a buscar para que haga esa función de quite, de corte. Lamentablemente no engranó todavía Villagra. Ojalá que lo pueda hacer. Porque, insisto, todos los jugadores de River tienen que estar a tope. Pero bienvenido sea a este nivel de Fonseca, papá. Bienvenido sea. Dibuje, Fonseca, dibuje. Ok.